Hola demonios, ¿qué tal? Soy Rod Conbarro y estamos aquí en otro capítulo de España 1200 y agradecer a Vimo, que encima me hace gracia porque me hacen ya en los comentarios hasta pequeños trivial que me preguntaba pues la cofia en donde se ponía, que si en la cotamaya o en el casco donde se ponía y pues bueno, yo le respondí el trivial, espero que satisfactoriamente y por ese salero y por la verdad porque me ha hecho gracia que me hicieran ahí un trivial pues Vimo, el comentario demonio de hoy va a ser para ti seguimos donde lo habíamos dejado en Hispania 1200, he reclutado, he estado reclutando gente ya tengo ya el grupo casi al 100%, me faltaría de reclutar a uno más y vamos a intentar, ya que la otra vez tuvimos yo creo que bastante suerte, nos fue bastante bien intentar conquistar Zamora, vamos a fastidiar un poco las tropas porque es que estoy perdiendo muchísimo dinero pero el coste semanal son de 2400 denares y estoy perdiendo muchísimo dinero en coste de unidades voy a saltar tamares otra vez, one more time y intentaremos conquistar Zamora y porque la otra vez ya os digo que nos fue bastante bien, les pudimos plantar bastante cara hemos tenido una buena rapiña, como siempre vamos a venderlo todo rápidamente ostras, y tanto rápidamente que me pasa un poco de frenada que solo me puede dar 800 denares esta gente anda, la guerra aquí del reino de Castilla está suponiendo una buena, de acuerdo aunque me pierda unos denares, me da igual, está perdiendo haciendo que pierda muchísimo dinero el reino es que se ha metido en muchos embolados y al final no hemos podido hacer gran cosa mira, este sí que tiene perras, este tiene 1800 y se nota que las ciudades están bastante desprovistas de materias primas y luego también que es que les falta, vamos, les falta dinerito pero muchísimo vale, ahí, perfecto, ya tenemos ya todo hemos saltado ahí tamares, pobre, pobre, pobrecillo, pobre gente me da un poquillo de pena, un poquito, no mucho y vamos a intentar conquistar Zamora, la tregua entre el reino de Castilla y el imperio almohada ha aspirado así que se, voy a ir a nadar de piñas vamos a intentar conquistar Zamora, ya que la otra vez nos quedamos ahí un poquito porque nos fastidiaron la torre de asedio sino de todas maneras, vamos a mirar si guarda guarda, no hace falta hacer torre de asedio y podemos conquistarlo a través de escaleras y lo podemos hacer más rápido porque el otro problema que tuvimos con Zamora fue ese de que tuvimos que hacer la torre de asedio tardamos, se tarda bastante porque hace falta tener ingeniería y no tenemos a ninguno con ingeniería y se tarda mucho, mucho en construir la torre de asedio vamos a acercarnos a guarda si vemos que es con escaleras que podemos entrar con escaleras, le damos cañita si no, pues volveremos a por Zamora porque yo creo que lo demás que hay por ahí en los castillos, todo esto que hay por aquí me parece que eso todo está ya bastante lejos si vamos a ir conquistando yo creo que de arriba a abajo perfecto, mirad tenemos que preparar escaleras para saltar para atacar los muros así que perfecto, tardaremos 9 horas si habríamos tenido a alguien con nivel de ingeniería esto en un segundo, tienes ya las escaleras y ya te pones ya a saltar pero como un bellaco vamos a ir, 9 horitas ya estamos, ya veis tienen 30 días más de suministros para aguantar el asedio pero nosotros vamos a liderar a nuestros soldados en el asalto esperemos que no tenga mucha gente también he ido un poco acarajotado he ido sin mirar cuánta gente hay vaya, vamos a tener que pasar por ese paso del río no me mola nada porque esto significa que no vamos a tener aquí sitio para para, vamos para cubrirnos en ningún lado no veo muchas tropas es que el reino de Portugal he visto que está bastante flojete vamos a ir pasando poquilla a poco eh, ahí, y las escaleras supongo que estén por este lado ahí sí que hay más grueso veo de arquería mis arqueros también es verdad que están devolviendo los, los, los tiros pero, vamos a ver si podemos meternos por aquí muy bien, poquilla a poco como que no viene la cosa y veo ahí que tenemos, no sé dónde están las escaleras me parece que están por ese lado me parece y, y les podemos asaltar veamos, veamos, veamos vale, por ahí está la puerta principal puerta principal puerta principal, ¿y dónde están las escaleras aquí? uy, 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 mira cómo van las, las malditas flechas del enemigo mirad los virotes porque estos son casi todos ballesteros yo creo voy a ir lanzando ahí un poquillo para que por lo menos por lo menos decir, eh, chaval que estoy aquí no me vais a tocar a mí la moral mirad cómo pasan los virotes por encima mío y a ellos también no sé si les, se están quedando cortos no los llego a ver voy a acercarme poquilla a poco ¿dónde están las escaleras? vaya, a ese le han pegado un headshot acaba de flipar en colorines pues aquí no hay escaleras me parece que tenemos que ir a saltar directamente la puerta tenemos que golpear la puerta llamar ahí como los pica piedra ¡Vilma, a verme la puerta! y vamos a saltar el castillo este a ver si podemos pillarlo a ver si me da para a pegarles es que tengo ganas de lanzar un poco de jarabe volador y de hacer algún headshot de los ricos un headshot mañanero uy, a ese le ha pasado vamos, al lado de la oreja a ese por la nariz ¡Oh, headshot mañanero! ¡Qué rico! ¡Qué rico! vámonos porque me están dando aquí también a mi cerita y tampoco el plan vale, estamos aquí la puerta habrá que derribarla habrá que pegarle aquí moquetones están aquí mis mis valientes soldados dándoles caña objeto destruible vamos a ir yo creo que yo solo con la potencia que tengo lo reviento es más la estoy tirando yo creo que la puerta yo solo que la máquina es un poco estúpida vamos ahí vamos que le queda poco ¡Ay, para adentro! ¡Hasta la cocina, primo! ¡Wow! ¡Qué pila de peña hay aquí! vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos lanzar a los pecholobos estos lanzarles ahí alguna flecha uy, me parece que voy a perder aquí mis tropas están estos muy bien resguardados están muy bien resguardados vamos, vamos, vamos vamos a meternos, vamos a meternos sé que esto es una liada es un poco gordo lo que tenemos aquí montado y no puedo subir a por esos arqueros ¡Qué pena! ¡Oh! Técnica rata peluda tienen otros el agro y yo aprovecho y por la espalda te meto toda la espada y vamos ahí los pinchos estos nos dificultan es que está súper bien diseñado este mod el tema de las defensas de los castillos no son como en el Mountain Blade que entras un poco casi hasta la cocina sin mucho miramiento y aquí está todo bien preparado suerte que están avanzando la máquina enemiga un poco, un poco raro y yo estoy aprovechando la tesitura y estoy atacando por la espalda vamos a ver no sé cómo haremos vamos si quiero 50-50 vamos de de fuerzas y a mí me han dado ayer un moquetón ve ahí que hay arqueros voy a ir a por ellos porque estos nos están haciendo ¡Uy, uy, uy, uy! uno casi me da por la espalda es que hay muchísimos mira, me acaban de matar a los que quería yo mira, tío no me ha dado tiempo ni a llegar vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a aguantar vamos a lanzar aquí alguna flecha vamos a ello bien, uno fuera vamos ahí quiero quiero mi arquería aquí ya la quiero aquí la quiero aquí quiero mi arquería aquí que luche contra estos ballesteros yo estoy haciendo de los mías jarabe volador que no veas cómo pega aquí ahí está muy bien encima yo creo que cogí unas flechas nuevas que pegan bastante parece ser que pegan bastante y ahí está muy bien quiero mi arquería ahí ¿dónde está mi arquería? por favor la infantería necesito que asalte pero ya la infantería a ver lo estoy tratando yo mal al ataque por favor y estoy echando madre mía que descontrol hoy estoy espeso total eso no sé por qué están de espaldas hay muchas tropas en este castillo hay más que en Zamora pero es que en Zamora como hay que hacer el maldito la maldita torre de asedio se tarda muchísimo voy a intentar acá no no vamos a intentar cubrirnos aquí que vengan ellos vamos a ver arqueros ahí vale no voy a mover más y caballeros aquí vamos a ponernos aquí vamos a cubrirnos un poco porque si pierdo si pierdo la vida el el mis tropas pierden muchísimo la moral y nos plan uy estoy perdiendo muchísimas tropas y las y los ballesteros están empepinaos con los tíos estos cuando tenemos aquí esos que nos están diezmando no sé cómo no puedo decirles yo que ataquen ahí a esos muchas tropas enemigas muchas tropas enemigas no me he fijado cuántos habían en el castillo venga que tienen en el agro otros aprovecho técnica la rata peluda hay que utilizarla siempre que se puede ahí está muy bien me estoy sobre estoy sobrepasado totalmente pero intento liberar la batalla como pueda ahí está ahí está muy bien vamos 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 aguantando mirar la que estoy soltando aquí venga ahí vamos ahí perfecto vamos 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 aguantamos somos los rebeldes portugueses queremos el reino para nosotros no para ese ese impostor que nos ha quitado el reino venga ahí ayudamos alfonso de portugal a por el reino de portugal ahí está venga ahí vamos aguantamos tú estoy solo ya yo creo estoy totalmente solito estoy solito primo y yo aquí repartiendo jarabi pero vamos traigo un trailer lleno me acaban de dar en toda la jeta madre mía pues nada hemos sido derrotados y yo creo que no me queda mira alguna unidad mía queda pero es que si no matamos a estos arqueros de aquí a estos que no sé por dónde le eches hay que dar una vuelta que flipas y encima mirar aquí lo que hay apostado muy complicado este castillo es muy complicado muy complicado y encima debe haber bastantes tropas salimos y nada 35 muertos 29 heridos 8 mira y a ellos les hemos hecho bastantes bajas vamos a abandonar el asedio nos han nos han untado el morro pero bien untado y no es plan ahora nos vamos a meter voy a mirar a ver cuántas tropas hay en el castillo pero habían bastantes yo creo que más que muchas más yo creo que muchos más además que en que en que en Zamora hay 98 99 y Zamora yo creo que había menos va tío nos han pegado pero bien pegados venga para resalcirnos un poco Sabugal vamos a vamos a emplear una acción hostil y vamos a sacarnos algo de dinerito porque encima vamos a tener que contratar bastante personal nos atacan los del pueblo han dicho que nanay de la china que que nos creemos nosotros que pasa aquí y quiénes somos solo estos si tendríamos que ser alguno más cuántos son del pueblo serán aquí 40 y la madre y yo tengo la vida totalmente baja tenía que haberme largado he sido un poco valiente voy a perder encima contra unos pobres campesinos vamos a ver vamos a ver ahí viene de acuerdo voy a utilizar mis nuevas flechitas me parece que estas eran nuevas y pegan bastante bien van bastante lejos veo que alcanzan mucha más distancia y a la hora de pegar también es verdad que pegan bastante bien que cuando les he dado a alguna de las tropas les ha les ha reventado ahí baja un montonazo de ellos a ver si alguna les cae y veo si alguna ha caído hay alguno toma eh muy bien muy buena vienen estos muy valientes les vamos a lanzar ahí una unas buenas a ver este que le tengo yo me cago en 10 se me van los tiros a los lados vale vemos ahí vamos ahí nos lanzan piedras gesota alguno por ahí venga va aguantamos mantener esta posición vamos a mantener esta posición y vamos a repartir jarabe de acero como podamos muy bien a los campesinos vamos a reventarles colleja educativa venga ahí perfecto aguantamos aguantamos por qué tenéis el culo ahí cago en 10 por qué os dais la espalda los caballeros a veces hacen unas cosas un poco raras me han reventado no por favor unos malditos campesinos tío salimos no 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 nos salimos ya nos salimos me he metido en un embolado y es que no sé por qué he salido con tan pocas tropas de todas maneras es que yo tengo muy poca vida había recuperado poca vida vamos a nada nos vamos a dar la vuelta no sé qué tenemos por aquí vamos a tener que reclutar otra gente y vamos a hacer un siguiente asalto castelo branco a ver si hay voy a reclutar todo lo que pueda y voy a intentar conquistar a ver si castelo branco tiene menos tropas se puede asaltar en escalera y aprovechamos para asaltar esa ha sido irme del reino de castilla y mirar la pila de es que ha perdido casi todas las propiedades es que han perdido hasta palencia ha sido irme yo de ellos es que estaba yo era el alma de la fiesta allí en el reino de castilla ha sido irme y están perdiendo tropas hasta que están perdiendo una pila de propiedades es que muchísimas todo esto lo han perdido todo esto muchísimo muchísimo están perdiendo muchísimo terreno el reino de castilla como no se ponga fino es que van a perder todo voy a seguir reclutando me queda ya poca gente para reclutar voy a ir entrenándoles poquito a poco y a ver si lo que digo voy a echar un ojimetro a ese castillo que habíamos dicho el castillo branco a ver que tal va la cosa si no hay muchas tropas y si podemos asaltarlo con con lo que es unas escaleras para no tener que estar construyendo ahí la torre de asedio mejor que mejor vamos a ir reclutando ya creo que estamos ya todos estamos toda la gente perfecto pues voy a ir subiendo de nivel y mientras voy subiendo yendo para allá y monforte igual hasta pues lo asaltamos antes que nos vendrá bien tener algo de dinerito he visto una caravana antes voy a saludarles y espero no tener que matarles pero si me dan el dinerito por la buena pues por la buena si no pues habrá que exterminar un poco ay que no les pillo estamos ahí un poco justos justos venga corre corre le pillamos le pillamos pillamos a los burritos y les pillamos os exijo que detengáis hay un peaje para pasar por aquí exactamente puedo daros 280 denares solo solo dejado vale pues bueno he cambiado de pedazo no puedo aceptar vuestro dinero quiero todo lo que tengáis voy a ser bueno voy a ser por una vez voy a ser bueno en este juego me pagáis y ya está me nos dan 280 denares es un poquito pero bueno tampoco me quiero ahí pelearme también con Tokiski y liarla y matar a toda la people vale me han pagado ahí vamos a monforte a esto si desgraciadamente va a caerles una una acción hostil y les vamos a coger todo lo que podamos monforte acción hostil saquear y arrasar andan por ahí tropas he visto del reino de 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 Portugal ahí están ostras corre sal guala guala que nos va a caer encima estos son árabes aburra quinalba no sé qué estos nombres son muy os oí que vencisteis a Gonzalo Carvajal y desde entonces tengo ansias de cruzar nuestras espadas guatalamual lucharemos pero vamos a tenerla muy difícil 67 contra 218 pues vamos vamos a intentarlo estamos aquí en el pueblo vale ok vamos a mantener esta posición ahí está podríamos irnos al molino pero ahí vienen las tropas enemigas son una pila de ellas suerte que no hay mucha de caballería no hay caballería yo creo enemiga vamos a intentar soltar ahí unas cuantas flechas a ver si conseguimos dar alguno ahí está algunos si le estamos haciendo daño algunos estamos derribando perfecto algo sí algo de caballería parece ah no están todas son tropas a pie también es verdad que se habrán juntado toda la gente del pueblo también a atacarnos vale muy bien este venga headshot que bueno que bueno headshot que buen headshot muy buena vamos ahí vamos a aguantar vamos a aguantar un poquito me voy a echar atrás que si no me van a reventar vamos ahí y las tropas que vayan pasando nuestras filas voy a intentar reventarles es muy importante que acabe yo en pie si podemos así aguantar y hoy va el caballo ha reventado mejor porque el caballo yo creo me está perjudicando ahí un poquito a ver este es mío si vale es mío pensaba ya le iba a soltar un moquetón de los míos ahí vamos a reventar aquí a toda la persona que podamos este quería pegarme por la espalda pero esa técnica es mía la técnica rata peluda la tengo yo patentada y para usarla tenéis que pagar copyright y no sé quién hay aquí este con el cuchillo de carnicero este del abanderado que una vez me mató uno y hoy no hoy te toca a ti amigo vale estamos aguantando bastante bien estamos bastante bastante fuertes vamos a ver si intentamos aguantar bastante y acabamos con ellos vale de acuerdo a mi caballería la voy a mandar a saltar que carguen que acaben ahí con un poco cuando eso les mandaré volver porque veo que hay muchas tropas a pie y con la caballería puedo desmontarles un poco aprovecho que viene ese ahí que venía parecía Usain Bolt ese también salen corriendo como locos y vamos ahí a reventarles vamos aquí este hay de todo de negro pues nada de luto que va a estar tu mujer caballería mantener esta posición les voy a mandar de vuelta tampoco es plan de que vayan ahí todo a lo loco bueno 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 para que veáis tenía yo el agro y luego le han venido todos a reventar y si como está de rojo chaval ese se ha puesto fino a atacar ahí al personal vale muy bien vuelve mi caballería los Usain Bolt de la vida que están muriendo todos como ratas ahí está mirarles ahí está ese con el cuchillito también tengo que tener un cuidado que no me peguen por la espalda vamos a ver caballería por favor poneros aquí y daros la vuelta daros la vuelta vamos ahí vamos ahí perfecto hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar muy bien muy bien muy bien que buena batalla que buena batalla aquí en Monforte esto es muerte y destrucción muerte y destrucción aquí en este pueblo ese me venía con la orca muy aventurado y al final ellos tenían muchas tropas pero veo que son un poco entrenadas un poco estúpidas porque les está cayendo la de todas las batallas todo el jarabe de acero se lo están llevando pero a granel en toneladas industriales muy bien están acabando estamos acabando ahí pero a ver es varios estos ahí que vienen ahí con sus turbantes la verdad que las tropas almohades están súper chulas están muy curradas voy a mandar a mi caballería que asalte porque veo que están ahí un poco ahí le están recibiendo muchos palos vale muy bien acabando con todos como les reventemos va a ser la mayor humillada al reino de Portugal de toda su historia uy arquero se te acabó el chollo arquerito se te acabó el chollito y a estos se les va a acabar la vida ahí está muerte y destrucción hay hoy otro arquerito que me parece a mi que se le va a acabar el chollo dentro de poco viene ya mi caballería a apoyar toma ahí en toda la jeta muy bien quedan ya muy pocos quedan ya muy pocos arqueritos por algún lado caballeros ahí que ese ha caído me estaba echando una manito ahí está muy bien voy a mandar a todos a saltar arqueros infantería piqueros todos todos a la carga ya no queda nadie supongo que habrá que hacer otra batallita pero por lo menos esta primera ronda la hemos hecho fetén hemos pegado un golpe de efecto a a este señor del reino de Portugal encima es 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 musulmán le hemos le ha caído la de toda del pulpo y así ya ni te cuento con la lanza y venga la última sangre para mí dejarme la última para mí ahí está muy bien que victoria más buena estoy fino filipino estoy encima entre el casco este que da más miedo que el copón todo rojo guau nosotros hemos tenido 16 muertos pero es que ellos 151 muertos cargamos contra el enemigo pero esta vez la misma técnica vamos a quedarnos posicionados aquí no tenemos nosotros ninguna necesidad de avanzar tienen que avanzar ellos contra nosotros ahí está vamos a lanzar ahí alguna de jarabe volador a ver si damos alguno que antes sí que alguno le hemos dado y nos ha dado ahí un buen resultado estamos sí está gente recibiendo daño muy buena a ese le han dado a ese bereber le han dado bien cañita vamos ahí perfecto poco a poco vamos ahí lanzando vamos a lanzando flechas muy bien avanzan ya las tropas enemigas hay que tener cuidado muy bien porque hay también arqueros enemigos y me pueden hacer pupita vamos ahí ese le acabamos de dar en toda la nuez uy a ese le ha pasado cerca de la cabeza vale aguantamos aguantamos un poco aguantamos no sé cuánta caballería tengo la caballería la voy a mandar a cargar y yo voy a intentar pillarles por la espalda y desmoralizar sobre todo aquí que veo muchos lanceros y muchos con las jabalinas y mucho arquero vamos a reventarles un poco mirar este con la jabalina todo feliz pues se te acabó el chollo amiguito porque he venido aquí a traerte las buenas nuevas del jarabe de acero mirar aquí este también bereber ahí está muy bien pues vienen del norte de África a pegar aquí leches como panes pero yo os habéis encontrado con un rival muy de vuestra talla lancero por favor no me toques el caballo no me toques el caballo por favor toma ahí vamos ahí perfecto aguantamos aguantamos ahí está venga ahí otro otro para ahí para la casa colleja educativa con la lección aprendida y vamos a poner a nuestra caballería en esta posición mantener la posición vamos a ponerles así porque si yo creo que sea así mantener la posición se pondrán de frente no de espaldas los arqueros aquí haciendo de las suyas infantería cargar arqueros cargar venga va voy a mandar ya cargar a todos porque veo que quedan ya pocos les hemos reventado bastante uy 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 esa flecha han dado cerca pero ración buena de jarabe ahí está no se retira está todo valiente se ha visto valentón pero ahí está la acaban de reventar todo toda la espalda eso es ahí venga darle 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 buenos muy buena si señor hombre de leva eres el hombre del año te voy a dar una recompensa vale muy bien 16 muertos 6 heridos y ellos 37 muertos ha huido ha escapado como rata peluda que es y nos hemos pillado ahí una buena vamos a seguir el saqueo y uy uy no 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 menuda la que me acabo de meter venga va da igual nota que nos rendimos alguna forma de evitar la batalla puede ser pero la opción es luchar contra vos pues nada voy a retroceder dejar algunos en retirada voy a sacrificar hombres claro que mi grupo pierde moral porque es que mirad la que venía y me han pillado con suerte no ocurrirá de nuevo ya está sí venga va vámonos 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 espero que corramos más 2 con 1 2 con 7 vale vamos a intentar huir pero venían ahí unos cuantos y ya estamos ya bastante diezmados al final huimos como ratas peludas ni un han dejado han pasado de nosotros pero buah menudo menudo la que hemos tenido hemos perdido muchísimas tropas pero lo bueno del capítulo ha sido que que les hemos hecho mucha pupita mucha pupita pero sabemos también tenemos varias informaciones no hemos sacado hoy castelobranco veo que está bastante grueso de las tropas de portugal más al norte no hay tantas tropas igual lo suyo va a ser atacar por el norte chaves esta puede ser nuestro próximo objetivo coger por arriba o coger por aquí y conquistar chaves porque zamora nos hace falta la torre de asedio y nos cuesta bastante vamos a ir de mientras reclutando y nos va a costar yo creo que bastante hay pocas tropas aquí hay buen ahí se puede asaltar con escaleras pero el castillo está muy bien diseñado y nos puede caer la del pulpo que más cosas hemos aprendido hemos aprendido todo eso hoy que este es fácil de hacer el asedio pero luego a la hora de atacar es bastante complicado zamora hace falta la torre de asedio pero hay pocas unidades y por esta zona está lleno de gente hay que tener cuidadete igual haremos para el capítulo lo siguiente pues reclutando vamos a ir reclutando recuperando las tropas vamos a ir a por chaves vamos a echarle un ojímetro y vamos a tantear un poco el terreno si lo podemos asaltar porque si lo podemos asaltar mejor que mejor pues nada demonios espero que os haya gustado este capítulo ha habido bien de muerte y de destrucción y bueno pues nos vemos en el próximo capítulo que ya sabéis que son los domingos a las 9 de la noche así que nada demonios ser buenos nos vemos a la próxima hasta pronto